¡Ey muñequillos! La tercera temporada de Danmachi se retrasa hasta el mes de octubre. En la caja de descripción os dejo el enlace a su web oficial de la tercera temporada, donde podréis ver el trailer e informaros de todo lo referente a esta nueva temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!